Hola, ¿qué tal? Soy Erika Silva y hoy vamos a hablar sobre el futuro, el futuro de lo que estamos viviendo, una época sin precedentes, complicada, que nadie se esperaba. La verdad que estoy totalmente a tu lado, contigo, entiendo la frustración que estás sintiendo. Hace un par de semanas la vida seguía como que aquí no ha pasado nada. Entonces, mi objetivo, si tú me conoces, me sigues en el blog, me sigues en este canal de YouTube, es siempre ayudar, siempre dar ideas y, por supuesto, no me podía quedar atrás y hoy es el momento para estar al lado tuyo, entregarte todas las ideas que ya sabes que me encanta compartir, pero ahora más que nunca, que sepas que te quiero ayudar de todo, todo corazón. Y por eso te cuento que estoy creando esta serie de vídeos sobre COVID-19 para ayudarte a sacar las mejores ideas, a sacar sobre todo esa energía que yo sé que tú tienes dentro, que ahora mismo tal vez está un poquito apagada, estás desmotivado o desmotivada. Entonces, yo lo que quiero es hacer todo lo contrario. Yo creo que ya es el momento de que alguien te dé una solución, que te dé una idea, te dé una estrategia, te recupile incluso todo lo que se está hablando en el extranjero, en tu país, en otros países, en sitios donde incluso ya ha pasado, está pasando, que tengas un lugar confiable, seguro y que tú digas, oye, ¿cómo había que proceder en los primeros minutos, en las primeras semanas? ¿Cómo tenía que hacer la reapertura? Y ese es mi compromiso hoy contigo, ayudarte con todas estas estrategias y con todos estos contenidos. Mira, el primer objetivo, como te digo, es documentar. Esto está pasando en diferentes niveles y en distintas velocidades en distintos lugares del mundo, por supuesto. Empezó en China, luego saltó bruscamente, sobre todo en Italia, España, y luego se ha ido propagando por todo el mundo. Entonces, he querido documentar la secuencia incluso, de una manera muy práctica, sin tecnicismo, sin palabras extrañas. De hecho, yo no soy fantasia más, ni científica, ni doctora, soy especialista en marketing y que es lo que más me gusta a mí, pero sí que se puede documentar y hacer un orden cronológico. Entonces, este va a ser el primer objetivo de esta serie de vídeos. El segundo, como te digo, es investigar. Yo personalmente no sé lo que te pasa a ti, estoy cansada de la gente que opina. La verdad, al final, las opiniones no dejan de ser eso, ¿no? Hay personas que puede ser que simplemente están hablando de su punto de vista, de su experiencia, pero en el fondo al colectivo, a la masa, en qué ayuda, tal vez, esa opinión, ¿no? Entonces, quiero investigar, vamos a pensar en el futuro, ¿no? ¿Cómo se salió de crisis del pasado, no? Crisis, por ejemplo, del 2008, aunque esa fue una crisis solamente financiera. Esta es una crisis también sanitaria y humanitaria, pero eso también pasó en el SARS en 2002, 2013. Entonces, estoy investigando qué se hizo en ese momento. Ya se había tomado medidas muy similares en Asia en esa época. Entonces, bueno, hay que documentar, hay que investigar. Y el objetivo número tres, como te dije al principio, es motivarte, hacerte levantar del sofá, de esa mesa, de esa complicación, de esa que tú ahora dices, Dios mío, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Pues por aquí. Por aquí yo te voy a mostrar exactamente qué tienes que hacer. Entonces, insisto, a través de lecturas, a través de investigación, no es mi opinión, ¿ok? Yo no voy a darte ninguna opinión, ni receta mágica, ¿ok? El que esté esperando, ahí Erika me va a decir el 1, 2, 3, el ABC. El que te diga eso, literalmente está vendiendo humo. Yo te voy a, como te digo, a hablar de cosas muy concretas e incluso basándome por el pasado, ¿no? No hay mejor manera que hablar de futuro que viendo qué pasó en el pasado. Y, por supuesto, ideas. Si tú sigues el blog y los vídeos o alguna conferencia que tal vez me hayas visto, soy capaz de en una hora de ver, tal vez, por decir una cifra, 500 ideas. Estos vídeos van a estar recargados, recargados de ideas, estrategias, herramientas, cómo salir adelante. Te quiero contagiar positivismo, energía, motivación y sobre todo seguir un camino. O sea, al final, cuando uno está en esta frustración, en este miedo, en una incertidumbre, lo que pasa es que nos quedamos paralizados, que obviamente es lógico. O sea, eso nos pasa a todos, a mí también me pasó. Pero luego hay que moverse. O sea, no podemos quedarnos 3, 4, 5, 3 semanas, 2 meses sentados y simplemente sintiendo lástima por la situación, que por supuesto que tienes derecho. Pero tienes derecho a estar triste, faltaría más, pero también tienes que realizar acciones para salir adelante. O sea, esto va a pasar y cuando estemos en la reapertura de tu negocio, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir? Como te dije hace unos segundos, yo no voy a dar opiniones, porque creo que mi opinión poco y nada tiene de relevante. Sí, me voy a basar en lecturas, porque a mí me encanta, me encanta leer, me encantan los datos, me encanta analizar, me encanta saber qué pasó en el pasado, cómo se resolvieron las diferentes situaciones. Y para eso me voy a guiar, por ejemplo, en estudios que salen en Forbes, en Reuters, en Technomic, en New York Times, en Deloitte, en Milter. Voy a leer todo lo que, bueno, ya estoy leyendo todo lo que está sucediendo en China, en los países asiáticos, en Irán. Como te digo, me estoy documentando en la OMS, luego hay grupos muy, muy interesantes en LinkedIn, sobre gente muy, muy profesional. Insisto, aquí hay que filtrar información. Todo el mundo opina, todo el mundo hace directos, todo el mundo está haciendo vídeos de escaso valor. Entonces, por eso, yo quiero de verdad ayudar, quiero filtrar toda esta información y quiero que este sea el canal realmente donde se centralicen las cosas, los pasos a seguir, las ideas, y ayudarte. Simplemente eso, como te digo, es el objetivo. Bueno, para hacer una cronología en este primer vídeo, como te digo, esto van a ser una serie de vídeos, bastantes vídeos, aburrate de suscribirte para que no te quedes ni uno. La cronología, pues, ¿qué pasó? Empezamos. La noticia, el famoso coronavirus que veíamos en otros países, veíamos en Asia como algo muy, muy lejano, de repente llega a nuestra ciudad, a nuestro país. Y, bueno, ¿y qué hay que hacer ahora? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, primero viene el pánico, viene tal vez esa incertidumbre de qué está pasando, cómo va a afectar esto a mi negocio. Y luego, mirando hacia atrás, ¿vale? Cómo fue, cómo se sucedieron los hechos para, como te digo, si esto vuelve a ocurrir, tú tengas ya un protocolo, ¿vale? Un documento escrito de qué es lo que tú tienes que hacer para tratar de solventar la situación de la mejor manera posible, sobre todo con los pasos a seguir, ¿no? Si yo siempre he hablado de procedimientos, de manuales, pues ahora, más que nunca, así lo tienes que hacer. Vale, llega la noticia. Vienen las primeras medidas sanitarias en establecimientos gastronómicos. Aquí, en este caso, por ejemplo, en Hostelería España, sacó una especie de manual, una infografía muy clara, muy didáctica, sobre qué es lo que había que hacer en medidas sanitarias, sobre limpieza de superficies, cómo había que consignar los alimentos, cómo mantenerlos, cómo había que colocar, por ejemplo, los buffets, etc. Entonces, eso es algo que tú ya tienes que hacer. Empezar a tener recopilada toda esta información. Al final del vídeo te voy a decir dónde estaba recopilada toda la información para que la puedas, como te digo, crear un manual de protocolos para futuras situaciones similares a esta, que lamentablemente, y esto sí que es algo que no hay que decir de una manera tímida, hay que decirlo de una manera real, que esto va a volver a suceder. Entonces, mientras más protocolo, bueno, vamos a decir, cuando mejores protocolos tengamos para enfrentar esta situación, más sencillo, más rápido vamos a salir. Al final, los manuales de operaciones no son otra cosa que una guía práctica, un paso a paso para saber qué hacer en diferentes situaciones y en estos momentos de incertidumbre, qué mejor que saber qué hay que hacer para parar esta famosa pandemia lo más rápido posible. Entonces, llega la noticia, luego llegan las medidas sanitarias, que ya te diré dónde están todas, todas una por una, para que las tengas. Luego, ¿qué es lo que pasa? Viene el famoso distanciamiento social. ¿Qué es el distanciamiento social? Pues tiene tres claves, ¿no? Una es que se prohíben las aglomeraciones, solo se pueden tener máximo de 50 personas en una sola superficie, entonces, pues obviamente discotecas, conciertos, eventos deportivos, todo eso queda anulado. Y tú ya tienes que ir atando caos. O sea, cuando se vuelva a reabrir el mercado, este distanciamiento social se va a mantener. Entonces, ve ya pensando cómo tú vas a aplicar esta nueva normalidad, que se llama, ¿no?, en tu propio negocio. Si sabes que máximo vas a poder tener tal vez 50 personas, tal vez vas a tener que tener una mesa de 6 personas, máximo vas a andar por sentar 4 y vas a tener que estar separadas por un asiento. Si tienes una terraza, eso te va a venir súper, súper bien, porque ahí puedes tal vez ampliar los espacios. Pero bueno, esa es una de las situaciones que se están dando ahora, el distanciamiento social. Luego, tienen que estar 2 metros de distancia una persona con otra, ¿ok? Eso también tienes que tenerlo en cuenta. Y por último, no se puede tocar, no se puede dar la mano, no se puede dar besos. Somos seres humanos cariñosos, pero esto de momento no se va a poder hacer, no se pudo hacer en su momento y seguramente cuando se reabra todo el mercado tampoco va a poder ser. También piénsalo, si tienes clientes habituales que te va a poner muy, muy feliz de ver, pues, o el codo o desde lejos, como hacen los asiáticos una reverencia, pero no se va a poder dar la mano por medidas sanitarias, ¿no? Entonces, tenemos las medidas higiénicas, luego ya estas van, se van extrapolando hacia la ciudadanía con este famoso distanciamiento social, que por supuesto afecta directamente a todo lo que es ocio, hostelería y turismo. Y seguro que tú mismo habrás visto en tu ciudad, como por poner un ejemplo práctico, cuando fuiste al supermercado, que ya están poniendo incluso aquí en España, por ejemplo, hay unas pegatinas en el suelo para respetar los espacios, tanto para la caja como para esperar a entrar al supermercado. Entonces, bueno, este tipo de cosas se están utilizando en muchos países, pero recuerda que esto también va a quedar, va a quedar hasta que esto no sea soluciones, que podemos hablar, hasta que no esté la vacuna, esto no se va a solucionar. Entonces, esto no creas que son 15 días, aunque se vuelvan a abrir los establecimientos, esta nueva normalidad va a durar años seguramente. Mira, al final, yo soy especialista en marketing y comunicación y ventas para negocios gastronómicos. Me encantan los casos prácticos y en este caso, no voy a hacerlo de otra manera y también te voy a compartir cómo el restaurante Coque, por ejemplo, estas dos primeras situaciones, o tres, de la noticia, las medidas higiénicas y el distanciamiento social, ¿qué hicieron ellos para comunicarlo? No olvides que tú sigues funcionando, aunque tengas la persiana baja, tú tienes que seguir comunicando con tu cliente, tienes que seguir haciendo acciones, hay muchos restaurantes que siguen con delivery, con takeout. Esto tiene que seguir funcionando. No se puede hacer un aquí bajo persiana y hasta tres meses no sea nada de mis clientes porque eso no puede funcionar. Entonces, Coque, en el momento que aquí en España empezó, más o menos a mediados de marzo, a ponerse la cosita cada vez más complicada, ¿qué es lo que hicieron? El 11 de marzo pusieron en su Twitter, mucha gente que piensa que Twitter no vale para nada, pues mira, fíjate ahí la cantidad de likes, retuits y algún comentario que tienen. Entonces, ellos explican ahí que ante estas circunstancias, Coque se fortalece. Entonces, nuestras mesas no solo cumplen con las distancias recomendables, sino que las superan creando un entorno de confianza y confort para los clientes que disfrutan de cada servicio. Entonces, ellos, obviamente, están al día, porque algunos restaurantes han ido como más tarde, como yo no sé cuáles son las medidas, no estoy al tanto de qué es lo que hay que hacer. Bueno, pues tú tienes que estar muy, muy al tanto, estás vendiendo productos gastronómicos a clientes que quieren seguridad ante todo. Entonces, lo primero es conocer las medidas y luego comunicarlas a los clientes para transmitirles confianza, ¿no? No olvidemos que la gente necesita seguridad para comprar cualquier tipo de producto o servicio. Entonces, esta es una manera de demostrar que tú estás cumpliendo. Y acuérdate, aunque estamos hablando del pasado, esto ya pasó, estas son las medidas que tú vas a tener que hacer también en el futuro. Ve tomando notas, porque son las cosas que vas a tener que hacer el momento que se vuelvan a abrir las puertas. Y de verdad, estoy deseando ese momento. Y solo pensarlo me emociona, me pongo muy feliz, porque de verdad que quiero que todo vuelva a brillar y que la gente vuelva a compartir en tu restaurante y coman la comida tan rica que seguro que ofreces a tus clientes, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la primera medida que hicieron ellos en Twitter. Luego dijeron, la experiencia coca al completo se realiza con guantes, fíjate, desde la cocina, el emplatado y la totalidad del servicio, adoptando así los más altos estándares de seguridad. Entonces, toma nota, ¿ok? O adapta a tu propio restaurante cuál serían estos altos estándares de seguridad, ¿ok? Al final, independiente de si el restaurante tiene una estrella Michelin o es un restaurante de una esquina de un barrio pequeñito, las medidas higiénicas van a ser iguales para todos, ¿ok? Entonces, ve pensando en las mascarillas, en los guantes, en los productos, en que vas a tener que estar limpiando constantemente las superficies, ¿ok? O sea, esto da igual a qué tipo de clientes te vas a dirigir o cuál sea el concepto de tu negocio. Todos los negocios, ya no solo restaurantes, pero bueno, estamos hablando de gastronomía, hoteles, turismo, zapaterías, tiendas de ropa, ferreterías, todos, todos, todos van a tener que tener un montón de precauciones, pero claro, al momento de servir comida, tenemos que tener muchas más que otros establecimientos. Entonces, luego dicen, además, tanto nuestro personal como clientes tienen a su disposición eficaces medios de higiene para manos como soluciones hidroalcohólicas o servilletas antibacterianas. Mira, Coque nos está dando una masterclass, exactamente qué es lo que hay que tener, cómo tenerlo. Ellos, insisto, son un restaurante de, si no me equivoco, tiene una estrella Michelin. Y tiene, pues, el luxury, ¿no? O sea, el luxury wife, o sea, wife, tiene el lujo, ¿no? Ellos venden el lujo a tu medida y en tu circunstancia y en tu target de mercado, en tu concepto, pues tienes que tener los productos que cumplen la misma función. Da igual si son plateados, dorados o son de plástico. Lo importante es que quiten cualquier posibilidad de contaminación del famoso virus, ¿verdad? Y luego dicen, y complementando a estas medidas, nuestros habituales servicios de higiene y limpieza de personal en instalaciones están avalados por laboratorio especializado. Luego de este distanciamiento social y de saber comunicarlo, cuidado, no solamente que conocer las medidas, sino que comunicarlo en redes, en web, etc., llegaron las primeras recomendaciones de que esta cosa se ponía seria y que no era simplemente, ten precaución, ¿no? Ya eran recomendaciones más grandes, como por ejemplo, quédate en casa, el hashtag stay at home, muchos famosos promovieron, los influencers desde los gobiernos se les pidió que, por favor, echaran una mano, que la gente no estaba haciendo caso. Aquí tenemos un muy buen ejemplo como el restaurante vivo de chef Dani García comunica, ¿no?, estas recomendaciones también, apoya el movimiento de quédate en casa y de hecho te dice aquí que a partir de hoy, 13 de marzo, Vivo Madrid permanecerá cerrado al público temporalmente, pero nos libraréis de nosotros a partir de las tratadas. El próximo 6 de marzo podréis pedir la gastronomía de Vivo Madrid a través de Deliveroo.es, ¿vale? Entonces, al final, también los restaurantes, como te digo, tienen que estar al día, lo que está pasando es que también tienes que comunicar, no apagar digitalmente tu restaurante, porque la gente, ¿sabes?, más que nunca, está ahora en redes sociales, sobre todo en Instagram, ¿no? Si estamos en el sector gastronómico, es una red social fanática que utiliza mucho foodies, ¿no? Entonces, no es el momento, como te digo, de hacer ese apagón digital, vamos a llamarlo, y es el momento de hablar, aunque tal vez no estés vendiendo nada, en otros vídeos vamos a hablar de otro tipo de comunicaciones que se pueden hacer, aunque tal vez no estés vendiendo, pero como te digo, olvídalo desde ya, que es hacer un planning de qué tipo de contenidos vas a hacer para entretener a tu cliente, para que no se olviden de ti. Tal vez que seas sincero, la gente en esta época, antes del COVID-19, era muy infiel a los restaurantes, era difícil fidelizar, y ahora, si tú desapareces, va a ser todavía más complicado, entonces, de verdad, te animo a que vuelvas a estar en las redes sociales. Entonces, aquí vemos como Vivo lo hace bastante, bastante bien, pero además, esta comunicación no queda sola, ¿no? Al final, un plan de comunicación tiene que ser completo y tiene que tener todos sus elementos bien puestos, entonces, ellos, por un lado, en su Instagram comunican que van a empezar con delivery, pero además, enseñan sus medidas de seguridad y de higiene en todo momento de riders, de cómo se iba a colocar la comida dentro de las cajitas, cómo se va a repartir, para una vez más transmitir esta transparencia y confianza, ¿no? Tenemos que conectar con el cliente a través de la confianza para que sigan prefiriendo nuestros productos y te sigan comprando. Luego, ya ha venido, llegamos a la cuarentena total, ¿no? Estamos hablando de la secuencia, cómo sucedió todo, cuarentena total, hay algunos países que, como España, que ya estamos hace tres semanas prácticamente en cuarentena total, yo más, porque no sé cuánto tiempo llevo, pero en otros países recién, recién se están tomando algunas medidas, incluso voluntarias, algo que no entiendo muy bien, pero bueno, eso ya son otros temas, la cuarentena total. Entonces, para un restaurante, ¿cómo podemos seguir estando vigentes para los clientes? Por ejemplo, ya si no podemos hacer ni siquiera distanciamiento social y ya no son recomendaciones, sino que son cosas firmes de tenemos que cerrar, ya tenemos que empezar a comunicar a través de redes sociales, a través de la web, que estamos haciendo servicio de delivery, ¿ok? Estamos haciendo take-out, delivery, que se está repartiendo a domicilio. Entonces, este, por ejemplo, este restaurante de Historia de Amores que están en Colombia, que tienen restaurantes en Cali, en Bogotá, pusieron en su web, pues sus platos que se ven deliciosos y luego, muy claro y muy visual, ¿no? Algo que yo siempre estoy incentivando, que sea una comunicación muy, muy visual, y te pone, pide a domicilio, Historia de Amores en casa, where it's, domicilios.com o te dice dónde hay que llamar para recoger el plato favorito. Ellos, además, no solo han cambiado su comunicación en la página web, sino que en sus redes sociales están constantemente compartiendo historias, nunca mejor dicho, porque se llama Historia de Amores, pero las stories de Instagram, cómo hacen el producto, cómo lo embalan de una manera muy higiénica con las medidas de seguridad, luego comunican en el feed también. O sea, están constantemente comunicando a sus clientes y aquí podemos ver el packaging, además, bastante visual y bastante bonito y se ve que es un producto, además, hecho con amor, ¿no? Como es la cadena de esta de restaurantes familiares de Colombia y enseñan, esta es una manera de enseñarlo, en otro vídeo te voy a enseñar otras formas de enseñar el producto, aquí está en el packaging todo cerradito, todo cuidado, también se puede enseñar el producto por dentro para que la gente vea qué es lo que va a comer, pero bueno, te fijas que al final sucedió una serie de hechos que distintos restaurantes fueron comunicando de distintas maneras pero siguieron vigentes, ¿no? Entonces, para resumir este primer vídeo empezamos con la noticia, una noticia que nos dejó helado, nos dejó blanco, por eso vamos a poner aquí el cuadradito en blanco y luego llegaron una serie de temas que son los que tú recuerdas que tienes que crear un manual de procedimientos, documentarlo y el día de mañana formar a tu personal, tú, el primero, como gerente, como propietario, que tienes que tener súper, súper claro cuáles son los hechos, cómo suceden y qué hay que hacer en cada una de las etapas, ¿vale? Entonces aquí, esta slide, guárdatela, sacale una foto, hazle un pantallazo, llega la noticia, para la siguiente situación vamos a estar muy preparados, vamos a saber exactamente cuáles son las medidas higiénicas que hay que tomar, el estanciamiento social, también el personal va a estar formado, el cliente también ya va a saber, esto nos pasó por primera vez a la mayoría, si no a todas las personas que conocemos, entonces la segunda que esperemos, insisto, que sea muy adelante, vamos a saber exactamente cómo hay que hacer, luego viene la recomendación, quédate en casa, entonces ahí tenemos que poner toda la marcha para seguir incentivando el pedido, que la gente siga pidiendo, viene la cuarentena, el delivery, y voy a enseñar en otro vídeo más técnicas para que la gente siga consumiendo, ¿vale? siga comprando, búscalo en esta misma serie de vídeos porque te va a ayudar, sobre todo porque aquí hay restaurantes de todo tipo, no hay restaurantes que han cerrado completamente y prefieren esperar un par de semanas, un mes, dos meses, hasta que se pueda volver a abrir, pero hay muchos restaurantes que están siguiendo, que están ganando bastante dinero porque claro, si al final esto es oferta y demanda, si casi todos los restaurantes están cerrados y solo algunos son los que están siguiendo, 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 luchando de distintas maneras, también colaborando, bueno, vamos a enseñar absolutamente todo, pues la verdad que están facturando bastante bien. Bueno y para finalizar, hay que trabajar en la reapertura, después del shock inicial, de este mal rato, de esta pesadilla que no sabemos muy bien qué ha pasado aquí, hay que empezar ya a pensar en la planificación de lo que viene y sobre todo hay que tener procedimientos de trabajo, tienes que tener todo por escrito, empezar a pensar ya cuál va a ser tu carta, qué vas a ofrecer, qué personal vas a tener, cuáles van a ser tus estrategias de marketing, cuál va a ser tu plan de comunicación, esos son los cimientos sólidos que tú tienes que tener en tu empresa, los tenías que tener antes, de COVID-19 pero ahora más que nunca, tienes que tener un plan, una estrategia, el plan de comunicación, la estrategia de fidelización, metodología de atención al cliente, yo entiendo que tu día a día es bastante ajetreado, tienes muchas cosas que hacer, yo siempre digo que estamos al final todo el día pagando incendios, pero cuando uno trabaja sobre los cimientos sólidos, sobre los costos, sobre las ventas, gastar menos, vender más, mejorar la atención al cliente, al final, trabajamos entre comillas en un piloto automático porque sabemos exactamente qué hay que hacer, lo que no te recomiendo para nada es que vuelvas a abrir bajo las mismas circunstancias de antes, de tal vez un poquito de improvisación, de no tener muy claro qué cosas hay que hacer, entonces ahora es el momento, ahora puedes aprender, puedes tomarte tu tiempo para crear todas estas estrategias, estas metodologías y ese es uno de los fines, de los objetivos más grandes que tiene este vídeo. así que si no te lo quieres perder, suscríbete al canal de YouTube, dale like al vídeo para que yo sepa que te gustó y me encantaría además que sobre esta slide última que me digas qué es lo que más te gustaría saber, sabes perfectamente que mi especialidad es marketing, comunicación y ventas, por supuesto que va a hablar muchísimo de estrategias y te voy a contar qué están haciendo otros países, pero de todas maneras me gustaría, incluso que no está aquí, que tú me hice él y que también me gustaría saber cómo se puede hacer esto, o sea, me va a encantar ayudarte, pero tienes que ayudarme a quien yo te pueda ayudar bien y para finalizar en los comentarios destacados que tienes justo aquí abajo tienes este artículo que escribí hace un par de semanas que he tenido miles y miles de visitas y me gustaría que si no lo has leído lo leas porque está súper súper completo te muestra también la cronología de lo que ha sucedido todo súper detallado pero con muchas estrategias mucho más profundo aquí también está todas las medidas higiénicas que tienes que tomar para un futuro para que vayas recopilando y te vayas haciendo tu propio manual de operaciones para cuando vuelvas a abrir. Deseo de todo corazón que eso llegue muy muy pronto y todo lo que yo te pueda ayudar cuenta con ello. Un abrazo enorme enorme mucho ánimo y que de esta vamos a salir. Un abrazo.